El chavo, si lo cancelaron a nivel mundial Porque ya está muerto A ver, a ver, yo ahora como la chilita, dale No, no quiero ¿Le hacemos o no? ¿Qué chucha? Pata al hombre ¿Pero cómo sería el marroneo del chavo? ¡Chúpala! ¡Están no! ¡Están no! Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Trespo Y el día de hoy le voy a preguntar a la people ¿Qué saben del chavo del 8? Si les gusta, si no les gusta y si están de acuerdo Con que lo han cancelado a nivel mundial ¿Qué tanto saben de esto? ¿Cuál es el personaje favorito? ¿El que no les gusta? ¿Y si pueden hacer como ellos? ¿Si recuerdan algo de su infancia? ¿Lo que hacían? ¡Qué chucha! Así que vamos a verlo Aquí me encuentro con un ciudadano que está asustado ¿Por qué estás asustado? Nada, ya, entregando esta movida Que ya está Esta señora me tiene hueviando aquí en media hora Ah, ya Ya, recho, ya Entré a refrescarme un chance Otra vez salí esa huevada Porque no viene esa señora Ya, ya, posi, posi ¿De qué señora es? Unas leches que tengo que tragarle a mi mujer Vaya ahí, va a entregar la leche ¡Qué rica mi leche! Ya sabes Chócalo Ay mi ñaño, dime ¿Qué opinas de que el chavo del 8 Ha sido cancelado a nivel mundial? No, pero porque mi hermana veía esa movida Y yo también ¿Y cuándo fue la última vez que estés el chavo? Este fin de semana, ¿qué pasó? ¿En serio? Ya, pero ya no hay más No, pues ya lo busco en YouTube nomás Pero si lo borraron de YouTube también Habla bien No mames, güey Habla bien ¿En serio? No sabía la amplia que no sabía Ya no hay chavo Para nunca más en la vida Sentimiento profundo ¿Pero por qué crees que cancelaron el chavo? Ya estaba muy viejo el chavo Y ya le dieron de baja también Habla de huevadas Los pelados ya ven en otra movida Que Pikachu y otra movida ¿Sí me entienden? Que Papo, Ranger, Free Fire ¿Qué? Free Fire Todas esas huevadas Todas esas huevadas ven ahora Ya no le interesan los chavos ni ver ¿Y cuál es tu personaje favorito del chavo? El chavo mismo Don Ramón también es otra No, Don Ramón es un hijo de puta No pagaba ni vertebra Ya, ya eso es lo típico No pagaba y seguía viviendo como 8 años ¿Y cuál personaje te cae mal? Don Jirafale ¿El Jirafale te cae mal? Porque enseñaba, por eso ¿No te gusta que te enseñe? Yo sé todo ¿Ah, ya? ¿Tú sabes todo? Sí, claro que sí ¡Calvo! Un mensajito a la humanidad, mi hermano Protéjense con el COVID Que es la buena, la buena piel Bueno, aquí me encuentro Con las niñas Pati y Selma La caché con tabaquito Pues ya la pagaron Mire, la evidencia ¿Cómo se llama usted amiga? Piedad ¿Y usted? Alixa ¿Qué significa Alixa? ¿Cómo es este? Ya, pues te escucha ¿Qué opinan Que el Chavo del 8 Fue cancelado a nivel mundial? ¿A quién le dije una pregunta? ¿A usted le gusta el Chavo del 8? Sí ¿Y usted? A mí no A mí la cola marrona ¿Pata a la hombre? ¿Pero la cola marrona? Claro ¿Tú no marronarías con la canción del Chavo? No, pues como voy a bailar ¿Cómo voy a bailar? ¿La música puede por ti? ¿Sí o no? No, no, eso no ¿Cómo voy a bailar así? ¿El Chavo hace así? ¿Es así, no? Sí ¿Canta? No, ahí tampoco va a bailar ¿Pero cómo se llama el marroneo del Chavo? ¿Y la madre que no? Normal, pero cómo se lo baila ¿Por qué creen ustedes que pudieron haber cancelado al Chavo? Yo no lo veía a la gente ¿Y tú ya no veías al Chavo entonces? Yo sí ¿Qué es lo que más te gustaba del Chavo? ¿Qué más te regué? ¿Cuál es tu capítulo favorito? ¡Andate a la verga! Yo me acuerdo que en la escuelita ¿No? A mí mis compañeros me decían algo así como que La novia del Chavo es la Chava ¿Cuál es la novia de Kiko? La Kiko ¿Y la novia de Ñoño? La Ñoño Normal, sé qué maldito Ojo, acuérdame que en la escuela me decían esa huevada Cuando yo dije esa huevada, la profesora me bajó puntos No, no, es que también lo cancelaron porque Descubrieron que había un capítulo porno del Chavo Patas al hombro No sé Claro Cuando doña Florinda lo invitó a tomar café al profesor Jirafales También se metían a hacer su cochinada Y a él En voz baja, no baja Es verdad Y lo mandaban como la gaybora a Kiko a comprar los condones Por eso que le daban sus moneditas, sus paletitas El Jirafales lo mandaba a Kiko a comprar Viagra Yo para Para que se le pare la longaniza Por eso le decía al maestro longanizo Que ve que la forraba Tronco de verga Bueno, un mensajito a la humanidad guapa Puede ser una patanada, mejor no Dígalo, paja, dígalo, paja Amor y paja, ¿sí o qué? Amor y paja Que bailen durísimo porque nos vamos a morir todos Tienen que bailar durísimo A ver, baila durísimo ahorita tú, vamos Ahorita no hay mucha gente Bailemos durísimo Vamos, pues bailamos Bueno, aquí me encuentro con otro ciudadano Javi Chá, Javi ¿Cómo te llamas? Positivo, José ¿Por qué crees que cancelaron el chavo a nivel mundial? Lamentablemente cancelaron porque no hay auspicio para la gente que diga la tontera No vale la pena que hayan eliminado No vale, ¿sí o no? No ¿Pero por qué crees que lo hayan eliminado? Ni idea, brother, de verdad, me quedé de onda ahí Aparte de que te parta la cara, cara Unos dicen que es por violencia, que había violencia ahí No, negativo, jamás Jamás El amor que le daba Florinda a Don Ramón en la cara ¿Se la acomodaba? Por supuesto, es como que le está pegando mi abuela a mi papá cuando le echa el resabiado Ahí está Ahí está, güey Es que mostraba la realidad pues de la huevada latinoamericana La verdad, hay que ser justo Hay que ser justo Así es mi ñaño, aunque también dicen por ahí que había una escena porno del chavo Patas al hombre No, eso no lo creo ¿No lo crees? No, no, jamás.com, eso jamás De Florinda con jirafales, ¿no? Peor, hermano Bueno, yo tengo 33 años y ni siquiera he visto pornografía de los manes ahí Chópalo Hay que ser realista, ¿no, hermano? Hay que ser realista ¿Pero tú qué crees que hacía jirafales con Florinda cuando iban a tomar la tacita de café? Lamentablemente es una... es una astucia, nada más Es una astucia, nada más No, 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 es política que te diga que te... Ni siquiera tomar una tacita de café O sea, es para emocionar, nada más No creo O sea, que lo dejaba emocionado Emocionado Con la longaniza afuera ¡Jajajaja! 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 Ay no, eso ya es... es una polémica, hermano No, tranquilo Bueno, ¿y algún recuerdo chévere que hayas tenido cuando eras pelado del chavo? Se me chipoteó Se me chipoteó ¿Pero qué hacías? O sea, ¿tú jugabas de pronto como el chavo? ¿Coleccionabas algo del chavo? Album del chavo, ¿no? Esto fue esto, yo coleccionaba demasiado algunos de él Es más, tengo poste en mi cuarto, tengo demasiado, claro ¿Y llenaste el álbum o no? Nunca, hermano La misma era Yala, Yala, Yala Pero no me salía la positiva que era, hermano ¿Cuál te faltaba a ti siempre? Siempre me faltaba cuando Don Ramón estaba en Acapulco ¡Ah, ya! Sí, jamás me llegó esa figura jamás me llegó, jamás ¿Sabes que yo sí llené el álbum? ¿Cómo? Sí, yo lo llené Mira, yo me acuerdo que el álbum salió así unas dos veces, ¿sí o no? El mismo álbum Eso fue casi en 1998 y... ¡Ah! ¿Cómo es posible? Para que veas, pues Siempre me faltaba la de Ñoño ¿Las que era, te acuerdas que eran unas cromadas? Que brillaban Sí, exactamente La de Ñoño nunca me venía Y tuve que irme a la bahía a comprar esos panas que vendían así y sueltos Yala, yala Ajá, exacto Y ahí fue como pude llenar el álbum ¡Ay, ya ves qué vaina! Bueno, pero por tu lado felicidades, porque tú lo llenaste Yo nunca, hermano ¿Cuántas veces gastaba mi papá hasta le choreaba a mi papá para comprar los cromos, hermano? ¿Qué eres loca, hija? Nunca me... Lo que más me fascinaba era ganarme mi Atari Eso, eso Y nunca me lo pude ganar, hermano Tuve que mi papá pedirle y me lo compró En cambio, yo lo llené y nunca reclamé premios porque... Me quedé contento con Mojillo y luego se me perdió el álbum ¡Vale! No vale, no vale, no vale, hermano ¡Valí! ¡Valí! ¡Un atado! Profesionalmente un atado ¡Valí 8 atados del 8! ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi ñaño Este... Ya me olvide lo que mi ñaño te iba a decir Oye, mira Yo me acuerdo que de pequeño, ¿no? En la escuela siempre decían como que, qué sé yo El chavo es el novio de la chava Kiko de Kika Y ñoño... ¿De la ñoña? Así dice que es la escuela, ¿te acuerdas? Época Esas son épocas, hermano Ya, esa era la época de los dinosaurios A esta hora ya es pura época de Pokémon Aunque no lo creas Seguro que yo de verdad que esta me quedaba sorprendido, hermano Que belleza Bueno, mi ñaño, pásala bien, excelente Gracias Gracias, loco Felicidades, ¿eh? Bueno, aquí me encuentro con una ciudadana de mi ciudad Cuéntame, amiga, ¿cómo se llama? Melody Melody ¿Pocahonda? ¿Pocahonda? No, Melody ¿Ah, Melody o Pocahonda? ¿Cómo es la hueva? Melody Melody ¿Pero por qué se tapó? No, por qué se tapó Está guapa Una vergüenza, ¿no? Amiga, dígame ¿Usted qué opina de que han cancelado al chavo a nivel mundial? ¿Cómo? O sea que ya no se va a ver nunca más el chavo en ninguna parte del mundo No sabía esa noticia ¿Le gusta o no le gusta la huevada? No, no me gusta ¿No le gusta, no? ¿Y el chavo sí le gustaba ver? Ajá ¿Qué opina de que le han cancelado? Pues que está muy mal Está mal, ¿no? Ajá ¿Qué crees que tenga de malo? Nada Porque era muy infantil ¿No será porque de pronto había violencia o algo así? Bueno, puede ser ¿Y cuál es tu personaje favorito del chavo? La chilindrina A ver, llora como la chilindrina, dale Llora, llora Vamos, muestra tus dotes de actriz, dale No, no quiero Dale, llora No, no Yo me acuerdo que en Chile decían hacer un Kiko, ¿no? ¿Tú sabes qué es hacer un Kiko? No O sea, hacer un Kiko ¿Qué chucha lo vas a hacer? Vamos a sacar un rato a la mascarilla Hacer un Kiko supuestamente es con todo y bola así Tengo entendido, no sé Haga, haga un Kiko No, no quiero ¿Tú no sabes hacer un Kiko? No, no me gusta No te gusta Pero el Kiko habla más o menos así Es con el chavito Te ríes de la huevada, ¿no? Yo paro En vez de que después la gente me dice Ya me va Llévame, ya Llévame Llévame, que chucha Ay no, es que hasta ahorita ¿Le hacemos o no? ¿Qué chucha? No sé Ay mi ñaya, bueno ¿Qué le dirías a esos que cancelaron al chavo del hoyo? Pues que está muy mal Y que el programa siga de nuevo porque muchos niños y personas lo ven y es animado ¿Tú me recuerdas a La Po? Por lo brutito, no mentiras, no mentiras, es broma Oye ya tu amiga pues se va, vamos a verla No, no quiero entrar No quiero Bueno, en la próxima la agarro Patas al hombro Dale mi ñaña Dale un beso Si me da el corona nalga Puede ser, puede no ser Bueno ya mi ñaña, un mensajito a la humanidad Que pasen bien y que se protejan con mascarillas y alcohol Nada más y eso Y con gondonas Ajá, obvio Bueno aquí me encuentro con una amiga, una ciudadana de mi linda ciudad Cuénteme amiga, ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando? Bien, gracias a Dios aquí, luchando Esa es, usted es una mujer luchadora Qué más toco ¿Qué opina que han cancelado al chavo a nivel mundial? No, o sea sí, sí es bueno pero... Pero no sé, yo casi no veía mucho Ah no veía casi chavo No ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿No le gusta? Porque trabajo, pues siempre trabajo Ya, ya, pues sí, pues No le da tiempo de ver O sea no está como para que lo cancelen a nivel mundial, ¿no? Ah no, pero eso es una... Un programa muy bonito, o sea de chistes, de bromas, de cosas que entretienen a uno Pero dicen por ahí que puede ser porque había mucha violencia ahí ¿Qué violencia? Ay no había violencia No había, ¿no? No ¿Era caricia? Todo era chiste, todo ves, miren que hasta la... ¿Sí o no? Pero eso, igual eso se ve que hace así pero le hace... Imagínense, o sea es un chiste A ver, hagamos el chiste, a ver, hagá Ah, usted es florista ¡Mierda! 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 ¿Y cuál personaje a usted le gustaba más? La chilindrina ¿Por qué le gustaba la chilindrina? La manera es que ella llora, así... ¡Wuah! 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 Y que la gente vende los cachitos y... Y como era chiquitita o eso Es que era bochinchero, a usted le gusta el bochinche, ¿no? ¡Normal! Bueno, algo así ya Bueno, don Ramón representa a la clase de personas comunes que buscan trabajar y se les dificulta, ¿no? Que a veces andan en un trabajo y en otro, ¿sí o no? Ese era un vago Pero don Ramón tuvo varias profesiones ¿Cuáles? Por ejemplo, fue carpintero, fue boxeador, fue betunero, barbero... Creo que hasta chulo fue también Lógico, si no dara duda ¿La plena? Ajá ¿Y cuál es el chiste que más le gustaba a usted de la serie? Lo... le pegaban hasta al chavo al ocho ¡Chau! ¡Cómo lloraba el chavo cuando le pegaba? ¡Jajajaja! Quiere que yo lo haga Así... ¡Pipipipipipipipipipi! ¡Jajajaja! Se metiera en su carrocito, hueá... ...en su carro en su barril Ajá ¿Y como lloraba Kiko? thee, ahora me voy a poder dar No sé Kiko lloraba así Ah! Ah... Ah... ¿Usted se acuerda que más o menos cuando Don Ramón estaba con el señor Barriga y a veces le hablaba, se confundía y le cambiaba el apellido? ¿Usted se acuerda? Por ejemplo, cuando hacían una cagada a los dos, le decía a Don Ramón ¡Valimos barriga, señor verga! ¡Chúpalo! ¿Usted se acuerda? O sea, ¿le cambiaba el apellido? Este pedazo no lo sabía, no lo escuché. Este pedazo yo no lo escuché. Ay, sí, no puedo ser eso. Bueno, mi ñaña, un mensajito a la humanidad. Bueno, pórtese bien sin cancelar nadie a quien. ¡Esa es! ¡Pacada, amiga! Siga camellándolo bien. A ver, ahora sí, mi ñaña, que estás aquí. Estás esperando cámara. Claro, sí. Yo creo que otro día me tope contigo ahí en City Mall. Y ahí me tomé una foto contigo. Ya, ya, pos y pos. Dime, estimado, ¿han cancelado la serie de tu ñaño? El Chavo. Así es, mi estimado Villagrán. ¿El Chavo? Sí, el Chavo ya no. ¡Hala bien! Pero, ¿el Chavo en sí lo cancelaron a nivel mundial? Porque ya está muerto. ¿Logué con qué tranquilidad lo hice a este pobre maldés hijo de puta? Ah, porque murió ya no tienen que dar. Bueno, algunas partes no han salido. Pero no está bien que la hayan cancelado. Ya, hasta en internet bajaron los videos. Ya no hay. No, pues eso no deben de hacer. Ni en televisión, ni en nada, en ninguna parte del mundo. Ah, tenían que seguir. Si igualmente saben que el Chavo a cualquier edad le gusta. Entonces, ¿no estás de acuerdo? Entonces, no estoy de acuerdo que hayan sacado esa nota. ¿Y por qué crees que lo quitaron? No sé. La gente anda loca. ¿Tú crees que sea por violencia? No sé, nunca había violencia. O sea, había violencia, pero era como con cariño. O sea, eran violencia con cariño. Como las pornos, que son violentas, pero con cariño. Claro. Claro, pues. Sí. Con cariño y con el te amo al final. ¡Pastas al hombre! ¿Qué personaje era el que más te gustaba de la serie? Me gustaba a Ñoño. Porque yo me parecía el más... ¿En serio? ¿En tu cota? ¿Y ahora te pareces a Kiko? ¡A los acuerdos! ¡Qué bebas! ¡Qué bebas! Está bien, mi ñaño. ¿Cómo lloraba el chavo? No me acuerdo. Creo que era Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. ¿Y Kiko? Sabía que eras el verdadero, el original. ¡Normal, Pequema! Está bien, mi ñaño. Bueno, pues. Un mensajito a la humanidad que ya no va a ver más el chavo. No, pues vayan, sigan buscando lo que sí ha de ver. No creo que la gente sea tan loca para sacarlo de YouTube. Saludos ahí a la gente de Pascual, Eguamontalvo, Los muchachos de allá, pilas, síganlo en el man, que el man es buen dato, pilas. Bueno, aquí me encuentro con la banda de la vecindad. Así es. ¿Qué tal mis ñaños? ¿Todo bien? Todo bien aquí. ¿Cómo te llamas tú? Andrés. Adegail. Ven acá, Jordi. Ven acá, Jordi. Aquí está el COVID presente. Así veo, pues. Ya, aquí estamos presentes toda la banda aquí. ¿Y qué pasó con la funda en la cara? ¿No la tienes? No, pues es que ya después de tanto utilicé esa hueva, las orejas las tengo para adelante. No, 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 no. No, 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 no. Así veo que te has vuelto orejón. Claro, con la mascarilla, pues, que más. A ver mis ñaños, quiero que me digan, ¿qué opinan que el chavo del ocho fue cancelado a nivel mundial? ¿Qué? Sí. ¿En serio? Pero hay que hacer relajo, porque esa es la serie que más... Ay, pero si la serie ya no... Ya él ya no participa en la serie, no sé. Sí, pero igual la pasaban, pues... La serie puede seguir pasando, pero él es... Pero ellos no la quieren pasar. Pero él no... Me animó. No discutamos más claro, estoy ahí, dije lo que estaba... ¿Usted sabe más que ni nosotros? Hablé, huevadas. Ustedes dicen que hay que cerrar las calles, quemar llantas y todo por el chavo. Claro, pues, por el chavo. Que lo sacan al chavo. Chavo afuera, por favor. ¿Pero por qué creen que la cancelaron? Por las cosas que decían que era maligno, por los mensajes intermediarios de la mus... ¿Priminales? Sí. No, es que ella aburrían porque no había ni una verga de final en esa huevada. Ay, no digas malo para mí que estás saliendo por internet, tú, eh. Puras temporadas y nunca al final. No lo crees. Se muere y nunca sale el final. Yo, pues, sí, el chavo se casó con doña Florina, ¿no te acuerdas? No. Sí. ¿Quién es loco? Sí, se casó con doña Florina. Yo tampoco estoy desinformada. No te desmayes, no te desmayes, no te desmayes. Ahí está. Este más sabe más del chavo, ¿ah? Sí. Es que este man es Kiko, no le veo. No tiene ni cachete, pobre, está puro hueso. Bueno, ¿y con quién se casó la Chilindrina? No acuerdo, creo que se casó con... Ya, pues, ¿tú sabes todo? Dilo. Con ñoño. ¿Qué? Con ñoño, creo. Hable huevado. A ver. Kiko. A ver, en Google más loca. A ver. En Google más. Tú eres estúpido, es en Google, no en Google más. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, si Kiko se casó con Kika, ñoño, se casó con ñoño. Con ñoño. ¡Chúpala! Está bien, ¿cuál fue tu personaje favorito? El chavo. El chavo. ¿Por qué? Porque me hacía así el pasito. Ah, ya. Claro. Se pasito en el colón. Chilindrina. ¿Y a ti cuál te gustaba? Chilindrina. Porque era problemática. Era relajosa. Y te pateó como la chilindrina. ¿Cuál es tu personaje favorito? Don Ramón, porque nunca pagó la renta. Vivió a colado siempre. Sí, papi. Tremendo ejemplo que cogiste a Don Ramón. A ver, llora como el chavo. ¿Cómo lloraba el chavo? Pues de chucha, ¿no? ¿Cómo lloraba la chilindrina? ¡Ay! 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 Esta no es la chilindrina. Esta es la chilindrina, porque se comió la hacha. ¡Normal! ¿Se quemó? ¿Dónde está el sombrero? ¿Dónde está el sombrero? ¿Dónde está el sombrero? Ya. ¿Ahora esa hueva tiene COVID? ¡Chuta! ¡Sí! ¡Bota! No, pues la matamos ahí. No, pues la matamos ahí. No, pues acá ya está en encarnación ya. Sí, sí, padre. Recién voy a reencarnar de nuevo. Bueno, así es como nos encontramos con la banda de la vecindad, ya sabes. Aquí, con el chavo del H. ¡Chúpala! Ya sabes, ya. Bueno, un mensaje a la humanidad. No se droguen, muchachos. La droga es mala. ¡Mala! No lo hagan, no lo hagan. ¡Ajá! ¿No lo ven? Este está... La presencia, bebita, de la droga. Sí. De tanta droga, miren los pobrecitos cómo están, ¿no? ¡Sí! ¡Esto, vea! Este dos camisas. Una para vender y la otra para llegar a su casa. ¡Qué huevada! Bueno, fila. Chepa. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. Ya saben la opinión de la gente, los recuerdos, las anécdotas. Y que me comió a la doña Florinda y que le gane al jirafal. Estuvo interesante el video, ver cómo algunas personas no consumían mucho el chavo, ¿no? Quizás generaciones más nuevas, ¿no? Y las generaciones más viejas, como Sean, tienen un poquito más de nostalgia, ¿no? Ante el chavo. Pero bueno, sí creo yo que está un poco turro que lo hayan cancelado, pero en realidad esto tiene que ver mucho con las cuestiones de los derechos. Es eso, de contratos y demás, que creo que si se llega a tener un contrato con alguna otra distribuidora de la serie, probablemente se vuelva a dar, ¿no? Así que nada, pues díganme ustedes qué opinan del asunto. ¿Creen que está bien? ¿Que está mal? ¿Que creen que se debe dar? ¿Creen que está bien que descanse el chavo? ¿No? También se canceló el chavo animado. ¿Cómo es la nota ahí, no? Así que pilas, déjenme ese comentario acá abajo. Dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que la torta de jamón. Suscríbete. Y si no tienes que andar en el YouTube, por favor, declara un like y suscribirte, carajo. ¡Chao! Ya, ya estamos. Y la madre que no diga que yo aquí le he montao, que yo aquí le he montao, que yo aquí le he montao.